¿Qué es la preparación física? ¿Qué tan preocupados estaban por el rival antes del juego? Bueno, la verdad que venimos preocupados porque tuvieron el juego pasado, metieron gola el último minuto y venían contra uno de los mejores equipos, pero venimos bien preparados mentalmente y físicamente a meterle con todas, siempre. Sí señor, sí señor. Eduardo, cuéntame un poquito ya varias J-League encima, fuiste MVP alguna vez, cuéntame qué tan complicado fue el partido de hoy. Está difícil el partido contra otros veteranos que llevan muchos años jugando en la J-League, pero tocamos la bola y sacamos el win. ¿Algún duelo especial en la cancha? Contra Joey. Señoras y señores, las figuras de hoy son presentadas por Johnny Cotton, Video Change. Felicidades a los tres.